Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo videito y un vídeo sobre todo informativo porque como veis en el título voy a ir a Washington DC al Call of Duty Next por tercer año consecutivo a probar todo lo de Black Ops 6, tanto los zombies, el multijugador, el Warzone, porque creo que allí vamos a estar probando el nuevo mapilla de resurgimiento si no voy mal, que creo que, bueno, se está rumoreando que van a quitar Revere Island ya definitivamente, ya era hora, sinceramente, porque yo al menos lo llevo jugando desde el Black Ops 4, vosotros seguramente desde que salió Warzone en 2020 y la verdad, tengo muchas ganas obviamente porque voy a poder probar todo con antelación, voy a poder probarlo todo yo personalmente, o sea, obviamente el juego se ha filtrado por todos los lados, en Play 4, se ha visto zombies, se ha visto multijugador, se ha visto movimiento, pero obviamente no es lo mismo verlo que probarlo y obviamente encima yo con tecleratón, pues más que más porque todo el mundo que estuvo jugándolo fue en Play 4 con mando, entonces es muy distinto la jugabilidad y la sensación que te da también al jugar. Tengo muchas ganas de probar el movimiento, sinceramente creo que es lo que más ganas tengo, está fuera de que es un juego hecho por Treyarch, lo que más espero es que las armas sean buenas como tuvimos en Warzone Verdun, sobre todo, no sé si recordáis que en Warzone Verdun tuvimos, para mí personalmente, el mejor meta de todas las armas que ha habido nunca, muy, 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 muy diferentes, se sentían increíbles, la C-58, la Krig, la XM4, creo que es el juego en el que más metas hemos jugado, tanto de subfusiles, fusiles de asalto, ametradoras ligeras, snipers, una auténtica locura, Tundra, Swiss, es que era una auténtica barbaridad, la verdad, sinceramente una auténtica barbaridad, espero ojalá que de cara al Warzone esas armas nos venga bien de Black O6, sinceramente lo espero, espero que el movement, pues no sea una ventaja más extra para mando y sea algo neutro, algo neutro, pero es que igualmente lo veo muy complicado, porque el movimiento que hay ahí es una auténtica locura y yo creo que eso, mientras estás volando por ahí por el mapa, porque el movimiento de ahora es literalmente volar por el mapa, entre eso y que se te ralentice la mirilla, yo lo veo bastante, yo soy bastante pesimista, la verdad, sinceramente, para la gente de Tecleraton en este juego, pero obviamente jugaremos con Tecleraton allí, cuando vuelva de Washington DC, que vuelvo el 30 si no me equivoco, ya estará la beta disponible aquí para todo el mundo, bueno, para los que tengan reserva el juego y después sale para todo el mundo, lo probaré también con mando, tengo curiosidad también de probarlo con mando, a ver qué tal, para sacar mis conclusiones entre teclado, mando, qué noto que es mejor, etcétera, y nada, para avisaros también que en Instagram iré subiendo contenido básicamente de todo el evento, estaré, bueno, estamos todos los hispanos, estamos todos los españoles, vamos a hacer equipo Amir, yo, Shoki y otro más de cara a Warzone, cuando estemos allí en el calutineo, o sea, va a ser increíble el equipo que vamos a tener, también vamos a estar haciendo directo, obviamente, desde allí a la misma hora que básicamente se anuncia todo, tendréis también un recordatorio en Instagram, que lo voy poniendo cada día, cada 24 horas, voy poniendo un recordatorio para que toda la gente pueda activar el recordatorio y sepa cuando inicia el directo desde Washington DC, desde el evento, para que estéis atentos de cuando estemos a punto de probar Black O6, el multijugador, los zombies, etcétera, y nada, sobre todo pues agradeceros a vosotros la confianza, el estar aquí día sí, día también, sobre todo en Twitch, que es donde a fin y al cabo yo me considero más streamer que youtuber, pero verdad que aquí también, en cuanto a comentarios, con los últimos vídeos de Delta Force, en general, el apoyito es increíble y la verdad, no puedo estar más contento, y sobre todo porque gracias a vosotros, pues obviamente puedo disfrutar de otra aventura más, que encima es en Washington, que nunca he estado, por fin no es en Los Ángeles, y puedo disfrutar de ir a otro evento de Calutinex, a probar todo lo nuevo de Calutinex, a daros mis opiniones sinceras, porque la verdad que creo que eso también os ayuda a vosotros, y sobre todo lo apoyáis un montón, el hecho de que siempre que sale algo de Call of Duty, un trailer, un juego, o lo que sea, siempre yo intento ser lo más sincero posible, intento dar mi punto de vista, y la verdad que lo agradecís un montón, y yo eso pues más que encantado, la verdad, la confianza depositada en mí, y poco más, era solo eso, era un vídeo informativo, os dejaréis seguramente unos vídeos subidos, también me gustaría subir vlogs, pero esta vez más al momento, no como he estado haciendo los dos últimos años, porque es verdad que, el último año fue una auténtica locura, porque pillamos ahí algo, nos enfermamos de una manera descomunal, gente, y estuve horroroso, o sea, estuve muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y hasta que llegué a casa y pude editar el vlog y todo eso, pues no pude subirlo en el momento, pero me gustaría intentar subir un vlog del día, en plan, por ejemplo, llego allí el lunes, vlog del lunes, os lo subo por la noche y lo disfrutáis, no sé si vosotros que pensáis que está bien, decirme cualquier cosa por los comentarios, solamente os leeré, si queréis en plan, que suba un videobloguillo diario, de lo que va pasando esos días, de lo que vamos haciendo, de lo que estamos haciendo, pues genial que genial, así tengo más contenido para hacer, y obviamente os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, que ahí estaré subiendo absolutamente todo, la foto mítica con que esto de cada año, en la que nos hacemos una foto para que se vea la altura que tenemos ambos, que la verdad es que está muy chula y a la gente siempre le parece muy divertido, y poco más, lo que os digo, me voy este dominguito, me voy por la mañana, llego allí por la mañana, o sea, salgo de aquí a las 11, pero llego allí a la 1, por la diferencia horaria, pero es verdad que cuando vuelva de Washington a Madrid pasa un día por el tema de las diferencias y las distancias y tal, y nada, poco más, son 5 minutillos, era para avisaros de eso, que voy a estar por allí y que cualquier cosa, pues eso, estaré por Instagram dándole mucha cañita y lo de los vlogs, dejármelo en los comentarios, nada, agradeceros todo el apoyito, toda la confianza, os dejo aquí de fondo uno de los vídeos que a lo mejor alguno no lo vio o lo que fuese, pues lo dejo aquí de fondo, que seguramente sea de matando a streamers, matando a jugadores allí durante el evento de Callout Inés, intentaremos repetirlo otra vez, porque a la verdad es bastante divertido ver las reacciones o a ver a que con tecleratón, pero el sniper es verdad que llama más la atención, por eso también el jugador ahí le saca jugo al cabrón, pero intentaremos también sacar otro videillo de ellos y poco más, espero que disfrutéis tanto del contenido que vayamos subiendo en Washington DC, de lo que vayamos probando de Callout Inés, las primeras impresiones que hagamos, porque seguramente también allí haga directo en la habitación del hotel, hagamos un chatting o cosas y poco más, ¿vale? Así que os dejo con el vídeo de fondo, por si no lo habéis visto el año pasado y nada, que disfrutéis, dejadme un buen like, decidme en los comentarios qué queréis que os traiga realmente, o sea, de verdad, si estáis interesados, decidme qué queréis que os traiga de Washington DC sobre Callout y Black O6, Multijugador, Zombies, Warzone, el mapa nuevo, sobre la ciudad, estando con los streamers, con los chavales de siempre, cualquier cosa, pero podéis dejar en los comentarios, lo tendré en cuenta, obviamente, y poco más, ¿vale? Así que sí, te despido, nos vemos en el siguiente, adiós. Crackado aquí, ha abatido. Voy a antena, voy a antena, voy a antena, voy a antena. Aquí a mi izquierda, 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 chavales, atrás, aquí, conmigo, conmigo. Aquí conmigo, se está rimbiendo aquí chavales, aquí conmigo, 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 Muerto, ¡Vabooo! 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 ¡Oh, wow! Oh, de los copos vamos, vamos. ¡Iti alerta them, sólo, 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 sólo. Chau, otro aquí ese, chau… ¡Ahí aquí hay una mira verde! ¡A zaten por acá! – en conjunto mon 우리 על spinner Cuando llegue a pe Patrick – – – – – Y luego se quedó todo malo, eso va a ser difícil como malo Quiero ir a porcentar, tío Movimiento Ponemos hasta el cajero Esclaro Para la zona de la visión La guardia es un J-2 La guardia es un J-2 La guardia es un J-1 Es el J-1 La guardia es un J-2 La guardia es un J-2 La guardia es un J-1 La guardia es un J-2 Ataquí está el J-2 Ataquí está el J-1 Ataquí está el J-2 Aquí abajo Se ha ido para la derecha Cuando lo sumo Vamos para arriba, vamos para arriba Zona, zona, zona Caja de placa, tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala 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 Tírala